El ministro de defensa asegura que en atención al decreto de excepción, los militares están custodiando la parte externa, las vías y la periferia de los centros carcelarios. Mientras que la ministra del interior sostiene que los militares serán el primer filtro de las cárceles en las puertas exteriores. Los militares ya están en las cárceles y vías aledañas a los centros de rehabilitación social del país, haciendo control de armas, municiones y explosivos, dijo hoy el ministro de defensa, al tiempo que puntualizó que fuerzas armadas no serán cargo de las puertas externas de ingreso a los centros. Para llegar al primer filtro tienen que ser ya procesados, esa es nuestra responsabilidad, el exterior. Dice la ley, dice sus competencias en el decreto. Esto contrasta con lo dicho por la ministra del interior, quien sostiene que los militares se harán cargo del primer filtro de seguridad en las puertas externas de los centros carcelarios. El decreto de excepción también encarga a las fuerzas armadas una tarea que hoy es parte de la responsabilidad de la policía, que es el primer filtro de ingreso a las cárceles. El primer filtro es parte de seguridad interior. Por consiguiente, no podemos hacernos cargo de parte de seguridad interior y la otra parte que quede con la policía. Lo cierto es que la aplicación del decreto de excepción emitido por el presidente Moreno el pasado jueves para controlar la violencia en las cárceles del país no está del todo claro respecto de las responsabilidades de la policía y fuerzas armadas. En tanto las fuerzas armadas puedan hacerse cargo de ese primer filtro, nosotros calculamos entre mil quinientos y dos mil policías que van a poder entrar a apoyar las labores de los guías penitenciarios. No hay factibilidad de que se excluya al primer filtro de la seguridad interior. Es parte. Dentro de los centros de rehabilitación social del país se han registrado más de treinta asesinatos entre internos desde dos mil dieciocho con el uso de armas blancas y hasta armas de fuego que son prohibidas y se busca disminuir el nivel de violencia con controles más estrictos. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas.